Adentro 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 Palomita Y mi corazón es cochabamba Pulalita Y hermosa flor Así es mi tierra Tutumita Y chichita Y miel Así es mi yagta Ay vivita Y voy a sembrar Con sentimiento Nuevo Maizal Y voy a amar Con este amor Conchabandino Y si algún día Si el destino Me llega en remolinos Mi corazón Se queda aquí En tus caminos Semillas hoy Y frutos hoy Cuchabandino Chua Palomita Y mi corazón es cochabamba Balo